El Ego mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro mi socorro viene del Señor que creó el cielo y la tierra no dejará que mi pie tropiece el Señor es quien me guarda no dormirá el guardia de Israel pues Él es mi socorro el Señor es quien me guarda es mi sombra mi derecha Él guarda mi alma me protege contra el mal Él guarda mi entrada y mi salida desde ahora y para siempre el Señor es quien me guarda es mi sombra es mi sombra mi derecha Él guarda mi alma me protege contra el mal Él guarda mi entrada y mi salida desde ahora y para siempre el Señor es quien me guarda si el Señor es quien me guarda siempre Elevo mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro, mi socorro viene del Señor, que creó el cielo y la tierra. No dejará que mi pie tropiece, el Señor es quien me guarda, no dormirá el guardia de Israel, pues Él es mi socorro. El Señor es quien me guarda, es mi sombra, mi derecha, Él guarda mi alma, me protege contra el mal, Él guarda mi entrada y mi salida, desde ahora y para siempre. El Señor es quien me guarda, es mi sombra, mi derecha, Él guarda mi alma, me protege contra el mal, Él guarda mi entrada y mi salida, Él guarda mi alma, me protege contra el mal, Él guarda mi entrada y mi salida, Él guarda mi alma, me protege contra el mal, Él guarda mi entrada y mi salida, desde ahora y para siempre.